Bajo el lema por la restauración de nuestros ecosistemas forestales, es como se desarrolló el lanzamiento de la Cruzada Nacional de Reforestación 2022 en el Departamento de Chontales. La libertad hoy fue el municipio anfitrión hasta que estamos realizando el lanzamiento de la Cruzada Departamental de Reforestación en el cual nuestro departamento de Chontales se identifica por reforestar árboles, ya sea ornamentales, frutales, maderables. Continuamos con gran esfuerzo porque tenemos que plantar 1.240.000 plantas con diferentes productores, productores que son, vamos a manejar, 4.500 fincas de productores con diferentes sistemas agroforestales. La actividad se llevó a cabo en el municipio de La Libertad donde se contó con la participación de brigadistas, instituciones del Estado, autoridades municipales y departamentales. Hemos venido trabajando en diferentes aspectos como lo son viveros, huertos escolares, jornadas de limpieza de nuestros ecosistemas educativos, para promover un mejor ambiente, para conservar nuestros recursos naturales, para tener un mejor ambiente más bonito, escuelas bonitas, limpias y seguras. Nosotros decimos presente y decimos presente porque sensibilizados del ejército de Nicaragua estamos conscientes de que la madre tierra no puede desaparecer con la deforestación, sino más bien fortalecerla, hacerla vivir con la reforestación. Esta estrategia permite anuar esfuerzos en alianzas entre el gobierno central con los gobiernos locales, el sistema de producción, consumo y comercio, brigadistas y los productores, con el fin de proteger y conservar los bosques. Multinoticias, Juderis López.